para abrir pues aquí lo buscamos illustrator y ahí empezamos ahí está ahora les explico algo también de este de esta suite de adobe esta suite de adobe es bien bien este como les digo de bien moderno bien moderno por ejemplo estas opciones que te salen aquí como por ejemplo tutoriales para para ver algunas novedades no como se ve aquí los dibujos tan sencillos pero bien creativos podemos hacer aquí mire este tipo todo esto jóvenes la tipografía o la pictograma a ti en tu versión tal vez no te salga esto de acá estas explicaciones no hay unos vídeos tutoriales también acá dice no más información para poder hacer eso no te sale de repente esto en tu en tu illustrator porque no tienes tienes la versión pirata o la versión no original cuando tú tienes la versión original el illustrator se conecta con una aplicación llamado adobe club que lo puedes instalar teniéndolo la versión pirata pero solo te va a dar un mes de prueba no el adobe club es este miren para que puedas aprender ahí vienen vídeos tutoriales vienen ejercicios prácticos no información sugerencias siempre hay eso de en este del adobe club el adobe club jóvenes es esta eh tú puedes buscarlo de esta manera miren eh aquí vamos a entrar colocas así adobe club ahí está y aquí entras a esta página que se llama adobe club creativete club y y ahí hay una un link que dice una un mes gratis y dice miren empezar con la la versión de un mes gratis y tú te preguntarás qué cosa es esto bueno el adobe club es un una especie de de espacio virtual en la cual el cole draw te va a brindar bastantes material de diseño gráfico como por ejemplo imágenes imágenes que no las vas a encontrar en google son imágenes exclusivas para los que trabajan con adobe fuentes que tampoco lo vamos a encontrar en google son exclusivas fuentes para tus diseños con adobe y así una gran variedad de símbolos figuras dibujos todo eso lo vamos a encontrar eh si es que tenemos una conexión con este programa adobe club hoy en día ya no es tan caro ya utilizar eh mira acá también te da pruebas gratis ¿No? una prueba gratis de estos programas de adobe todos estos son los programas de adobe photoshop, illustrator, indexing estos tres vamos a aprender pero adicionalmente hay otros ¿No? como el adobe premiere este XD eh bueno es más que nada para compartir acá está para sitios web ¿No? ahí está jóvenes y eh no ahora tiene un costo más o menos de creo que cuesta ochenta y cinco soles mensuales utilizar estos programas claro está que a veces no está en nuestras posibilidades todavía pero ahí les voy dando las indicaciones ¿No? ahí está tú puedes descargarlo gratuitamente lo puedes descargar si es que deseas o sea vas a utilizar un mes este en forma gratuita ¿No? acá está descargar una versión de prueba y lo puedes descargar eh facilito y ahí este no te va va a ser bastante fácil ¿Ya? ahí ya está ¿No? bastante fácil este te está instalando ya dice voy a cancelarlo ¿Ya? bastante fácil su instalación si es que descargas el Adobe Club que es esta aplicación que yo tengo instalada también acá está mira ahí está instalar instalar acá está Photoshop probar comprar ¿No? ahí está todo la suite Adobe eh puedo agregar fuentes miren ¿Ya? estas son fuentes que yo puedo descargar examinar mis fuentes fuentes es una es un la fuente el tipo de letra es una herramienta muy importante en el diseño gráfico ¿Eh? Bien jóvenes vamos ahora a comenzar con Illustrator ya se verá abierto ¿No? acá está listo entonces ya tengo claro esto del Adobe el Adobe tiene muchos programas en conjunto para poder hacer diferentes tipos de trabajo uno de ellos es Illustrator que me va a permitir hacer todo tipo de dibujo basado en el trazo ¿No? entonces agarro vamos a crear nuevo y acá en nuevo al momento de crear en nuevo va a abrir una ventanita ahí está donde nos va a decir qué tipo de trabajo quieres ¿No? como por ejemplo los recientes los guardados para móvil miren y el si estoy si estás conectado al Adobe Club te van a salir todas estas plantillas ¿No? todas estas plantillas te van a salir todo lo que tú ves por ejemplo en los celulares primero sigo diseñado dibujado y luego se lleva a la a la web donde se planta con el con el código CSS con el lo que son estilos en HTML entonces y de esa manera se hacen bonitos diseños para las aplicaciones también pues acá el 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 Adobe Illustrator tiene ¿No? estas opciones para la web también nos brinda miren algunas algunos ejemplos que podemos descargarme miren estos son dibujitos todos son dibujos que vamos a tener que ir practicando vamos a tener que ir practicando nosotros pero vamos de los los suaves en Illustrator lo vamos a hacer más directo o sea ya no por herramienta porque al principio en Kohler a la mayoría recién inicia entonces vamos se tuvo que ir suave y se llegó también a la parte ya de la publicación ¿No? los el diseño de volantitos de geografías en lo último que te he enseñado es el calendario y la parte imprimir ¿No? que es para imprimir folletos catálogos ¿No? el Illustrator también tiene la parte de la del texto para trabajar ahí está logotipos mira dice kit de logotipos elegantes gratis ¿No? todo eso podemos hacer el objeto nos brinda algunas unos ejemplitos y te puedes guiar desde ahí ¿Y? ¿Y por qué tenemos esto? por la conexión con el con el lo que es el Adobe Club ¿No? yo tengo acá conectado el Adobe Club si es que no tienes el Adobe Club estas estas plantillas no lo vas a encontrar bien vamos a empezar con imprimir desde cero desde a cuatro hacemos clic aquí en a cuatro acá podemos colocar un nombre vamos a empezar con dibujos dibujos vamos a aprender a dibujar y ahí en el dibujo emprendemos a darle color y todo eso ¿No? en las medidas ya están mesa de trabajo mesa de trabajo se le en Illustrator significa las páginas por ejemplo si yo quiero dos páginas coloco dos dos páginas ¿Ya? y como es para imprimir siempre es el modo CMYK ¿No? ya les expliqué en alguna oportunidad CMYK significa Cyan Magenta C de Cyan Magenta Yellow y K de Black de negro y PPP significa píxeles por pulgada trescientos ¿Se acuerdan del cole que también es a trescientos ¿Por qué? porque todo lo que se hace para imprimir debe tener como mínimo trescientos de resolución trescientos píxeles por pulgada de resolución si yo por ejemplo me voy acá a web web trabajo con común este que es el común miren ya no es CMYK RGB red 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 de rojo green y blue ¿No? esas son las combinaciones de colores y solo te da como píxeles por pulgada setenta y dos no es que te lo da simplemente él dice así debes trabajar es suficiente ¿Por qué? porque sabe que para la web no se necesita mucha resolución para que la imagen fluya mejor en la red ¿Ya? en cambio si cuando hago para imprimir el illustrator sabe que para imprimir necesita una resolución de trescientos para que la impresión salga buena la pasta te lo cambió ¿Eh? automáticamente listo vamos a crear un A4 ¿No? A4 crear y se va a abrir el entorno de trabajo de illustrator vamos a esperar ahí está joven normalmente se abre con el aspecto esenciales que es este de aquí miren te voy a mostrar este es el aspecto esenciales así se abre si tú tienes illustrator antiguo anterior a la versión dos mil veinte el aspecto es clásico que es este de aquí que lo podemos cambiar también acá miren aspecto clásico dice acá ahí está y sale de esta manera un poco diferente al antiguo aquí en illustrator no se llaman hojas se llaman mesas de trabajo ¿Ya? pero eso son las páginas o las hojas la pregunta que me dice William es ¿Cómo abro una hoja? ¿Cómo inserto una nueva hoja? bueno acá en illustrator para insertar otra nueva hoja tenemos que ir aquí a esta herramienta que se llama mesa de trabajo por eso les digo vamos vamos memorizando estos términos para entender mejor illustrator este botoncito se llama mesa de trabajo tú le haces clic ahí y se va a abrir unas propiedades acá arriba y también acá al lado derecho si es que tiene la versión 2020 ¿Eh? cualquiera de los dos si yo trabajaba con aspectos esenciales que es el clásico diseño de ahora pues acá arriba no aparece nada ya tendría que irme a las propiedades este se llama panel de propiedades miren y acá también encuentro las propiedades de esta herramienta llamada mesa de trabajo y aquí hay un más dice mesa de trabajo nueva ahí tú le haces clic y aparece una mesa de trabajo nueva ¿No? ahí está de esa manera se inserta una nueva página en illustrator ¿en cuál es más fácil? ¿no? vuelvo a repetir activas esta herramienta llamada mesa de trabajo en el panel de propiedades haces clic en el más o acá arriba cuando si tienes la versión anterior y agregas otra mesa de trabajo ahí está ¿no? ahí está ya tengo tres mesas de trabajo se puede eliminar también tú le haces clic clic a la mesa de trabajo suprimir o haces clic acá en este botoncito de eliminar ¿no? ahí listo suprimir suprimir y ya me quedo con una mesa de trabajo y cuando necesite ya puedo insertarlo una más bien entonces a la pregunta aquí está ¿no? mesa de trabajo se llama el comando que me va a permitir agregar más páginas o hojas listo para importar una imagen en illustrator voy a importar una imagen para poder empezar a aplicarles algunas herramientas se va acá ¿ya? cuando tú necesites una imagen acá en illustrator te vas a archivo colocar o shift control p shift control p hacemos clic ahí colocar y buscamos vamos a hacer un dibujo fácil que es el de acá ¿no? este dice este dibujito vamos a empezar para ir aprendiendo ya illustrator ahí está por defecto por defecto la imagen viene así una especie de X aquí eso significa que esta imagen no pertenece al archivo illustrator no lo pertenece entonces eso significa que cuando tú este archivo lo lleves a otra computadora esta imagen ya no va a estar ¿ya? si tú quieres que esté aquí siempre lo incrustas aquí acá hay una acción llamada incrustar si es que estuviéramos trabajando con los aspectos esenciales clásicos aquí de acá este vamos a encontrarlo acá arriba incrustarlo y aquí está ¿no? depende cómo tú trabajas yo voy a ir trabajando así a veces aquí a veces por aquí así ¿ya? para que tenerlo dos lados bien entonces lo voy a incrustar y voy a empezar a dibujar un dibujo bien sencillo para conocer las herramientas básicas de illustrator por ejemplo vamos a empezar con este con el pico porque el pico se nota claramente que está detrás de la cara ¿no? y vemos que es un una especie de triángulo entonces vamos a dibujar ese triángulo a ver la herramienta que te permite dibujar un triángulo se llama polígono igual que con el draw ¿no? se mantiene aquí se hace clic en este triangulito para que aparezcan todas las herramientas y está polígono y no es como con el que arriba aparecen las las opciones ¿ya? no aparecen las opciones aquí para poder este escoger cuántos lados queremos en nuestro polígono porque en este caso este polígono tiene tres lados si es que tú quieres cambiar las propiedades de la herramienta no dibujes haz clic así mira clic y aparece la ventana de propiedades y ahí voy a colocar tres o sea voy a dibujar un polígono de tres lados que es el triángulo se hace clic voy a repetir yo quiero dibujar un triángulo me voy a polígono hago clic tres ok y listo jóvenes ahí tenemos y ahí tenemos y vamos a girarlo así para girarlo simplemente nos ubicamos el puntero de la herramienta selección que es esta flechita negra aquí en la esquinita ahí buscamos esta flechita en curva y de esta manera puedo girarla ahí está ahí está listo de casualidad que este dibujo no tiene tiene un relleno blanco pero no tiene trazo ustedes ya me deben entender cuando hablo de relleno cuando hablo de trazo ya miren si yo hago clic por fuera no lo veo ¿por qué? porque tiene relleno blanco el fondo es blanco y no tiene trazo es por eso que no lo puedo ver pero cuando el mouse pasa sobre él se nota ¿no? miren entonces para poderlo ver voy a hacerle clic y aquí arriba o acá al lado derecho normalmente ahora yo trabajo con las propiedades que está acá al lado derecho pero en versiones antiguas se trabajaba acá arriba ¿no? acá vamos a darle color negro de trazo este es el trazo su nombre lo dice ahí está ¿no? un poquito más pequeño de repente ahí está pero no noto aquí voy a noto aquí que este pico tiene acá un ¿no? un nodo cuando hablo de nodo ustedes también ya deben entenderlo el nodo es un punto de inserción que conforma el dibujo entonces voy a necesitar insertarle un nodo acá para poderle dar esa deformación y el nodo se inserta con esta herramienta llamada pluma que también le hemos visto un poco en en CorelDRAW ¿no? la pluma es una herramienta de dibujo en este caso al pasar sobre un trazo se transforma en pluma más automáticamente ahí sale un más eso significa que puedo insertar un nodo ahí cuando aparece el pluma más o el pluma más significa insertar un nodo entonces yo le hago clic ahí y ahí inserté el nodo y ahora me voy a esta herramienta llamada selección directa ¿qué cosa es selección directa? la selección directa jóvenes es como la herramienta forma de CorelDRAW la selección directa es como la herramienta forma de CorelDRAW ¿no? entonces la selección directa va te va a permitir seleccionar el nodo y también moverlo mira y ya está ahí lo tengo dibujado en el caso de CorelDRAW nosotros para poder deformar el dibujo agregarles nodos y dibujarlo a mi gusto tenía que convertirlo a curva en el caso de Illustrator no es así el dibujo es libre desde un principio de tal manera que puedes agregar enodos quitárselos y deformarlo ¿bien? ahí tenemos este bien vamos a dibujar un elixir para dibujar un elixir vamos nuevamente a las herramientas acá dice elixir elixir hacemos clic y lo dibujamos ¿no? lo dibujamos normal así y si quieres darle una propiedad un tamaño acá al lado derecho en sus propiedades hay una zona llamada transformar y acá está an y al ¿no? ancho y alto ahí puedes darle medida o si tienes una versión antigua arriba dice transformar y ahí también puedes darle la medida ¿ya? voy a darle por ejemplo 20 por 20 así ¿listo? y con la herramienta selección directa que es esta flechita perdón esta es la herramienta selección voy a acomodar este ahí está ¿no? muy grande su pico me parece vamos a reducirlo un poco más ahí está ahí tenemos jóvenes esta primera parte ¿ven? ya para finalizar veo el tiempo que ya me quedan dos minutos y medio bueno ya la próxima clase empezamos con fuerza illustrator por favor descarguen illustrator ya les indiqué que pueden descargarlo en forma gratuita por lo menos un mes hasta que termine tu curso o pueden descargarlo de YouTube como les acabo de explicar y no necesitan ni un crack ni nada ya si es que de verdad salen que no puedo es porque ya son excusas ya es otra cosa ¿no? ya bueno ahí me pueden avisar para ayudarles de otra manera ya jóvenes ya dibujé el elixir miren el elixir lo dibujé le puedo dar medida también voy a darle 12 por 12 y con eso voy a finalizar esperando que hayas aprendido algo y lo practiques ahí ¿cómo se duplica en illustrator? en illustrator se duplica presionando al y se mueve presionas al y se mueve ahí está presionas al y mueve y de esta manera estamos duplicando en illustrator ¿bien? voy a repetirlo miren yo tengo por ejemplo acá un elixir yo quisiera duplicarlo voy a darle un colorcito el colorcito también se puede dar aquí o aquí ¿no? el relleno en este caso así si yo quisiera duplicarlo me voy a la herramienta de selección directa o la herramienta de selección presiono al muevo suelto el mouse suelto al ¿no? repito presiono al muevo suelto el mouse suelto al ya está de esa manera puedo duplicar objetos acá en illustrator miren ahí está suelto el mouse suelto al bien jóvenes ha sido un gusto haberles dictado estas clases de illustrator por favor practiquen instalen el programa vean la forma no hay que perder tiempo avancemos estudiando ustedes que son jóvenes algunos no tan jóvenes entonces hay que ganar tiempo a la vida ¿no? más rápido terminemos de estudiar más oportunidades de sobresalir vamos a tener si demoras mucho tiempo en estudiar pues la edad va avanzando también no siempre vamos a estar siendo jóvenes ¿no? ¿no?